Por ti, tras noche y madrugo, por ti, yo me acueto tarde, por ti, tras noche y madrugo, por ti, yo me acueto tarde, por libertad, divina libertad, quiero salir y no me abren la puerta, por libertad, divina libertad, quiero salir y no me abren la puerta, cuando tú te vas.